¿Si lo oyes? Claro, Los Piritos ¿Qué tiempo tiene que la conoces? Como 15 años, más o menos, 16 años, ¿no? Ajá, ¿dónde lo oíste? Pues la oí primero a la fe en Puebla, y se la oye a usted nada más y nada más ¿Y cuánto tiempo duró así? De éxito Pues de éxito y que nadie la tocara Pues casi hasta apenas hace como uno o dos años O sea que duró, ¿qué puedo decir? Unos 14 años más o menos Como éxito único, ¿verdad? Bueno, es que aquí están las personas que le hicieron el disco, hijo Hola, ¿a poco? Sí, güey ¿Y son de Puebla? No ¿No? No ¿Se acuerda usted que el día que vino aquí a la casa Le dije que el maloso lo encontró entre los discos un chiquito Que la grabó pero truena mucho ¿Se acuerda? Sí Este, ese día, este, mire, si quiere para que no le salga a cada tu llamada Le marco Le marco a tu casa, ¿vale? Ok, márcale Espérenme, espérenme, le marco, bye